¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, muy bien. Segunda parte de Porno y Helado, película, es la que participan Sofí Morandi, Nacho Salguero, eh... Saralegui, perdón. Nacho Saralegui, Martín Pirojansky, ¿sí? Ayer vimos la primera parte. Segunda parte de Porno y Helado, Fernanda Arena, con los tres protagonistas de esta película. Ahora viene lo mejor. Chicos, además tuvieron la suerte de trabajar con Susana, los tres. Por favor, quiero todos los detalles de ese encuentro con ella. ¿La conocían, Martín? ¿La conocías? Y ahora me cuentan ustedes, chicos. No, no, la verdad que no. ¿Y cómo la convenciste? No, en realidad fue todo un trabajo de Amazon Prime Video que la convocó, ella se copó, eligió ella ese personaje que le toca hacer, y ahí me consultaron si tenía ganas de laburar con ella, dije que sí, obviamente, y la fui a conocer a su casa en Punta del Este, a la Mari. Pasé una noche una velada hermosa con Susana, comimos un asado, charlamos, le pregunté. Ese va a ser el título. Pasé una velada, pasé una noche con Susana. Hablamos muchísimas cosas. Obviamente toda la vida de Susana todos la conocemos, con lo cual pude sacarme millones de dudas y hablar de la historia del país, más o menos. Sofi y Nacho, ¿qué impresión les dio Susana? Bueno, a Susana yo la cruzo poco, no quiero foliar nada, pero el primer día que grabó Susana ni una mosca pasaba, o sea, estaban todos callados, todos en silencio, hasta que, porque bueno, nada, era la Su, hasta que la conocimos y súper, o sea, cero actitud de diva, como súper, súper, re piola, muy piola, y estaba horas grabando. Ahí me pasó un poco lo que le pasaba a Ramón, que no entendía bien dónde estaba metido, que es que yo estaba medio perdido, yo Nachito, que me pasaba que los días anteriores a filmar con ella me decían, mañana filmás con Susana, vas a filmar con Susana, que estás nervioso, y yo como que no sentía nada hasta el momento de verla por primera vez, y ahí fue como, ah, bien, tengo que actuar con Susana, pero después de la primera escena, ya del primer ensayo, ya era, parecía que nos conocíamos hace tiempo, nunca, nunca hizo notar esto de, soy Susana, soy una diva, estoy aparte de ustedes, jamás, súper humilde, súper predispuesta a trabajar, y fue muy fácil. Los felicito, están más que predestinados a que esta serie tenga mucho éxito, realmente, un placer, se las recomendamos a todos. Bueno, muchas gracias. Un gusto. 11 de marzo, la pueden ver. 11 de marzo, hoy.